En febrero, Latin Brother, la discoteca latina de todos los ritmos te trae Lo mejor de San Valentín, sábado, 11 de febrero, desde las 20 horas Desde la capital bananera del mundo, el bronco solitario Otto Garci, toda su música Otto Garci, el bronco solitario Una noche inolvidable para disfrutar lo mejor de San Valentín Música, luces y un ambiente de primera Sábado, 11 de febrero, desde las 20 horas Otto Garci en concierto Un evento más con la garantía de Latin Brother Discoteca ¡Esperamos!